Es OREA, OREA es un proyecto realmente complejo. Está a un nivel mundial altísimo. Hicimos que entrara una residencia de estudiantes y un flex living. Un complejo en el que atraer talento. Y sin embargo ahora todos estamos de acuerdo en lo importante que es el medio ambiente. En definitiva nos pasamos el 90% de nuestro tiempo en el interior de edificios. Por lo tanto, establecer estrategias que hagan que la arquitectura sea más saludable, más sostenible, es algo muy importante en nuestros edificios. Durante las 24 horas del día haya gente moviéndose y ahí podamos crear algo un poco más dinámico. No hay una definición única de sostenibilidad, no existe. Un inherente de la sostenibilidad es que sea económicamente rentable. Un edificio sostenible es un edificio saludable para el planeta y para los usuarios. Aquí se cierra un poco el círculo entre la arquitectura, el medio ambiente, el trabajo. Quedan tres años para que Oria sea una realidad y tanto los vecinos como los ciudadanos de Madrid o aquellos que vengan a Juega puedan disfrutar de esta nueva regeneración urbana. Muchísimas gracias por venir y por haber permanecido atentos a todo esto.